¿Acaso se te ofrece algo? ¿Quieres un café o algún jugo? Nada, gracias. Entonces, viniste por lo de tu hermano. También, aunque me enteré ya estando aquí. No te entiendo. Dices que no quieres nada. Solo algo, pero... me cuesta decirlo. No te preocupes. Pídeme lo que quieras que te lo daré con mucho gusto. Yo... no estoy tan seguro que quieras dármelo. Tú pídelo y verás. He venido porque... porque quiero que me des tu perdón. No... no puedes estar hablando en serio. ¿Crees que no lo he pensado y he luchado contra mí mismo? Siempre he tenido mucho orgullo para... ahora venir a humillarme precisamente contigo. a quien siempre desprecié y dije que odiaba. Eso fue antes, Junior. Ya hasta lo olvidé. Ahora lo importante... es que has venido a que te perdone. No tengo palabras para decirte lo emocionada que estoy. de hecho... siempre te perdoné y hasta te llegué a entender. Eso es lo que hace cualquier mamá del mundo. Pero yo te di como ninguno y sé que no soy digno de tu perdón. Aunque vine a buscarlo con la esperanza de... de encontrarlo. ¿Y qué? ¿No te vas a atrever a darme un abrazo? ¿Me lo permitirías? Claro que sí. Hijo... Y ya que antes me preguntaste si quería algo, ahora te digo que sí. ¿Qué tal si me sirves de comer algo de lo sabroso que siempre guisas? En este mismo momento te pongo un lugar en el comedor. Eh, calma, señora. ¿A dónde vas? Si vine hasta aquí a pedirte perdón. ¿Crees que voy a dejar que me atiendas como antes? Pues ya estás muy equivocada. Quiero comer aquí contigo. ¿Hablas en serio? Como es mi costumbre. Ven, ven, siéntate. Siéntate, por favor. Ojalá que te siga gustando el fideo seco que tanto me pedías y que me regañabas cuando no te lo hacía. Tú nunca te podrás imaginar lo mucho que te disfrutaba cuando eras chiquito. A pesar de haber sido el más travieso y difícil. Entonces eso no me importaba. Que ella crece realizándote junto con tus demás hermanos. No son mis hermanos. Ay, por supuesto que sí. Ya has visto que Carlos Alberto que es el único que sabe la verdad te sigue tratando y queriendo igual que siempre. Y así será con los demás. Porque toda su vida han compartido lo mismo contigo y nunca, nunca te verán de otra manera. Gracias a ti que nunca te quejaste con ellos ni con los con que era de lo que te hacían. Yo estaba segura que Dios te iba a iluminar y que algún día no me despreciarías tanto. Víctor, mi padre es el que más ha contribuido a que te vea objetivamente sin rencores ni menosprecios. A pesar de que nunca me quiso. En realidad no puedo dejar de reconocer que es un hombre de buenos sentimientos. Ojalá cada día estés más cerca de él. Procuraré. Como te dije antes tu comida está sabrosísima. Gracias, mi amor. Perdóname, Junior. Se me salió sin querer. Está bien. No te preocupes. Mamá. Hijo. Hijo. Este día me has convertido en la mujer más dichosa del mundo. Este día será memorable para mí. Únicamente espero el milagro final. Dice, ¿cuál es? ¿Qué piensas hacer? Con Lupita y con tu hijo. No. No.